Y esto sería un poco una visión rápida de toda la funcionalidad que ofrece VIA Extract. Más adelante en alguna futura charla podríamos profundizar y ver más en detalle lo que realiza alguna de ellas, pero esto sería lo básico que podemos hacer con VIA Extract. Si hay alguna pregunta, pues podemos pasar a contestarlas. Sí, Javier, definitivamente tenemos unas preguntas mandadas por los participantes. ¿Estás listo para contestarlas? Sí. Ok. El primero es de Mauricio. ¿Este software tiene capacidad de firmar SHA-1 MD5 de los elementos recuperados? Sí, efectivamente. No sé si se ha podido ver en alguna de esas imágenes, pero sí, cuando se recuperan ficheros del sistema de ficheros, sí que se hace la suma de verificación de los ficheros para comprobar la integridad de dichos ficheros si fuera necesario, sí. Ok. El siguiente es, si uso VIA Extract, ¿será el teléfono modificado en algún sentido? No. Como he comentado antes, cuando se utiliza un exploit para rutear el dispositivo, lo que se intenta es que se afecte lo mínimo posible al mismo. Entonces, los exploits que se utilizan son de tipo temporal. Cuando se reinicia el dispositivo, vuelve a estar en el estado en el que estaba antes. Es cierto que para los exploits hay que guardar determinados binarios en el teléfono para ejecutarlos y aprovechar las vulnerabilidades de las que nos aprovechamos para conseguir los permisos de usuario. Pero, en general, esos ficheros son muy pequeños y cuando se reinicia el dispositivo ya han sido eliminados y, de alguna forma, no queda rastro de las acciones que hemos ejecutado en el mismo. Ok. El siguiente es, ¿cuáles son las características que están disponibles en VIA Extract CE? Sí, en la edición para la comunidad de VIA Extract, básicamente tenemos todas las funcionalidades que hemos visto disponibles. Lo que no existe es la generación de informes, que no lo hemos visto en esta presentación y tampoco están las extracciones físicas, que lo he comentado brevemente, pero no está en la presentación tampoco. Entonces, básicamente, todo lo que hemos visto en esta presentación, eso lo podemos hacer descargando la versión gratuita de VIA Extract. Ok. El siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre una extracción lógica y una extracción física? Sí. La extracción lógica consiste en guardar una aplicación en el terminal que se ejecuta y utiliza los APIs de Android para conseguir información. Por tanto, depende mucho de que los APIs estén ofreciendo toda la información que necesitemos. Sin embargo, la extracción física hace una imagen completa de las particiones del terminal del teléfono y se pueden analizar buscando ficheros, buscando bases de datos, de una forma que la extracción lógica no facilita. La extracción lógica solo nos proporciona datos. Y como menciona Matt, las extracciones lógicas son más rápidas. Que eso también puede ser interesante si necesitamos hacer un análisis rápido de los datos y ver si interesa profundizar y ver más en detalle. Ok. ¿Cómo se usa la línea temporal para encontrar datos? Sí. Como se veía un poco en el vídeo rápidamente, existe la opción de seleccionar la frecuencia de los datos que se van mostrando. Es un poco, digamos, la granularidad. Podemos escoger años, meses, días y según lo que podemos hacer es que si estamos interesados en un año, pulsamos en la barra sobre ese año y vamos a ver los meses de ese año. Si estamos interesados en un mes en concreto, pulsamos en la barra correspondiente a ese mes. Y poco a poco vamos profundizando dentro de los datos hasta que llegamos a una ventana de tiempo que puede ser de segundos dentro de un minuto. Y allí podríamos encontrar los datos que se han extraído y que han ocurrido, o sea, que se han producido en el terminal en un momento dado, que sería el que nosotros estaríamos buscando. Ok. Y el último es, ¿tiene que ser rodeado el teléfono para usar vía extract? No, realmente no hace falta. Como hemos visto, tenemos la extracción lógica y la extracción de backup que utilizan los APIs o los servicios que Android básicamente implementa. Entonces, por ejemplo, la extracción de backup, como hemos comentado, si la aplicación de la cual queremos extraer datos y queremos ver qué datos está guardando sobre nosotros, ha implementado el backup, nosotros vamos a obtener los datos. Entonces, no lo necesitamos siempre y cuando lo que queramos extraer esté a nuestra disposición. Sí, como comenta Matt, sí que hace falta tener depuración por el puerto USB para conseguir determinada información, porque si no, no podemos realmente comunicarnos con el dispositivo. Por ejemplo, en la extracción lógica, si queremos instalar la aplicación que hace que extrae los datos, necesitamos enviarla por el puerto USB. Bueno, Javier, esa fue la última pregunta que veo. Si no contestamos su pregunta o después del webinar piensa en otra, por favor, déjenos saber. El email de Javier está en la pantalla o mándanos su pregunta por Twitter a arroba via forensics hashtag via talks. Además, el alias de Twitter de Javier es arroba, Javier, guión bajo, collado. Por el momento, solamente tenemos agendado un webinar en inglés en el 2 de diciembre que tiene que ver con estrategias de compartimentalización, como lo que está usado en Mobile Device Management. En el futuro cercano, tendremos otros webinars en español. Disculpa, tenemos una pregunta más. A ver, pero no lo veo. ¿Alguien me dijo que tenemos uno? Bueno, mientras, aquí está. ¿Tiene alguna limitación la extracción de datos? En perspectiva de los dispositivos genéricos chinos, por ejemplo. La limitación que podemos encontrar básicamente es si tenemos o no tenemos espacio libre en el ordenador en el que hayamos conectado el dispositivo, pero realmente no hay una limitación como tal, puesto que, por ejemplo, en la extracción física se puede hacer una imagen completa de las particiones del terminal. O sea que podríamos realmente extraer absolutamente todos los datos. Luego, la parte más compleja sería analizarlos y localizar la información que nos interesa, pero la extracción de los datos se puede hacer. Ok. Como mencioné, por el momento solamente tenemos agendado un webinar en inglés en el 2 de diciembre que tiene que ver con estrategias de compartimentalización, como lo que está usado en Mobile Device Management. En el futuro cercano tendremos otros webinars en español. Puede inscribirse o para más información, favor de visitar www.viaforensics.com. Nuevamente, gracias por atender nuestro webinar. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.